Aquí estamos ubicados en la intersección de Puerredón y Vélez Arfiel. Puerredón que tiene continuación con Estrada. Estrada que intercepta a Independencia, que baja hacia Ambrosio Olmos. Todo aquel sector muy cargado. Por lo tanto, hay demoras en toda Nueva Córdoba, hoy más que otros días. Habitualmente uno tarda 3, 4, 5 minutos para hacer una cuadra en Nueva Córdoba. Hoy son 10, 12 y 15 minutos. Y una cuestión que lo vamos a dejar planteado como pregunta. Yo le voy a pedir a Santiago Villarroel que enfoque hacia allí donde está mostrando. ¿Ven algún inspector de tránsito ustedes allí? ¿Hacia este otro lado? A ver. ¿Ven algún otro inspector de tránsito? No, no hay inspectores de tránsito en esta esquina. ¿Por qué? Porque hay semáforos. Ahora, en Monseñor Pablo Cabrera, en los 1600, donde estuvimos antes, o en Ambrosio Olmos e Independencia, donde fue el accidente derivado del hecho delictivo de la persecución. No había inspectores de tránsito tampoco en la cuadra anterior. Buenos Aires y Ambrosio Olmos como para desviar antes el tránsito. Y que la gente, por ejemplo, no anduviera deambulando, tratando de averiguar por dónde venían las líneas de colectivo. Para que los vehículos de gran porte que van y vienen hacia la terminal de Omnibus por esa zona, no tuvieran que hacer una maniobra ilegal incluso para poder volverse. Lo que hacía que se demorara más el tránsito 20, 25 minutos en una cuadra. La ausencia de policía municipal de tránsito, para decirlo correctamente, no inspectores de tránsito, es notable en esos lugares de la ciudad de Córdoba, donde no hay señalización semafórica y donde ante contingencias se necesita sí o sí que haya inspectores de tránsito. Una pregunta que dejamos planteada para la municipalidad de Córdoba. Habrá esta tarde inspectores de tránsito, policía municipal de tránsito, para decirlo correctamente, en las marchas por el Liga Internacional de la Mujer, para que entre todos hagamos una ciudad más habitable y quienes quieran marchar puedan marchar, quienes quieran celebrar, protestar puedan hacerlo y quienes quieran transitar por la ciudad también puedan hacerlo. Hasta mañana.